El 11 de julio mi hijo se iba para una casa en la playa. El chofer del carro no dejaron entrar el carro que los iba a llevar y él subió sin saber qué era lo que estaba pasando, subió a ver por dónde podía entrar el carro y la manifestación lo coge en la tienda que está aquí, en la shopping que está aquí en Martín. Ahí mismo él se quedó y bajó con la manifestación. Después que la manifestación dobló por la esquina, que íbamos para el partido, nosotros bajamos para acá. Estábamos aquí en la puerta de la casa cuando pasan el intendente en funciones y me grita desde allá enfrente que por qué yo dejé que mis hijos fueran a la manifestación. Y yo le contesto, por qué ellos son mayores de edad, yo no se los puedo prohibir. Y él me contesta, no, porque el problema es que él es un falta de respeto. O sea, refiriéndose a mí. Y mi hijo le dice, no, falta de respeto es usted que viene a cuestionar a mi mamá de por qué yo fui a la manifestación. Yo tengo 31 años y voy a donde a mí me dé la gana porque yo en primer lugar me gobierno y en segundo lugar me mantengo. Bueno, eso fue lo que pasó del día 11. El 12, no pasó más nada. El 12, como a las 9 de la mañana más o menos, llega aquí el compañero Giovanni que atiende búsqueda y captura y Walter, que es otro policía muy reconocido aquí en este municipio, que me vienen a ver para citar a mis hijos. Yo me quedé así porque, bueno, la hembra, sí, la hembra nunca estuvo en ninguna manifestación. La hembra estaba conmigo en casa de una vecina. Y además estaba recién parida. Tenía un mes de parida nada más. La bebé estaba ateta. Y entonces le digo, bueno, si son los dos tienes que dar mucho chancecito porque la hembra está recién parida y hay que preparar a la bebé para subirla. Me dijo, no, no, no te preocupes. Cuando ustedes lleguen, pregunten por mí. Así mismo lo hicimos. Llegamos a la estación de policía. Serían aproximadamente las 10 de la mañana. 10 y un poquito. Y cuando subimos, preguntamos por él. Él le dice al de la carpeta que nos pide el carnet de identidad. Yo le doy los dos carnet de identidad de mis dos hijos. Y ahí estuvimos. Al varón lo metieron, según ellos, para el depósito. A la hembra la mandaron con sus dos hijos y conmigo a sentarnos ahí en aquellos bancos. Y ahí estuvimos hasta las 9 de la noche que dimos un escándalo, literalmente, en la estación de policía porque todo el mundo entraba. El compañero Oely, que es el compañero, el instructor del caso, atendía a todo el mundo y a nosotros no nos daba la cara. En una vez entró una señora. No, porque estoy citada con Oely. Ya nosotros nos paramos porque la bebé, la madre sin comer nada. La bebé chupando teta cada vez que lo solicitaba porque la teta es a libre demanda. El otro es grande, con sé, con hambre. Tuvimos que mandar una amistad de nosotros aquí abajo para que mi mamá nos mandara una merienda para allá arriba porque no nos dejaban mover. Y él de atrevido salió a las 9 menos tanto de la noche y me dice que él había sido condescendiente con mi hija porque ella tenía que estar en el calabozo. Y yo la miré ahí y le dije, tú no le contestes que le voy a contestar yo. Digo, ¿usted fue a la escuela? ¿Usted alguna vez ha abierto un diccionario? ¿Usted sabe lo que significa la palabra condescendencia? ¿Usted no sabe lo que significa esa palabra? ¿Condescendencia con una mujer recién parida, con dos niños y uno de ellos acabado de nacer? ¿Usted no sabe lo que significa la palabra condescendencia? Mira para acá. Mira, Cuyo. Ay, que hay que costar eso. Que empiecen a embarrarme de pura que tú sabes que no me gusta. Bueno, coja aquí. Yo creo que te voy a estar a la noche. Sí. Te voy a estar a la noche. Eso parece gelatina. Yo me quedé allí para que me dieran respuesta del varón. Cuando ella se va, yo lo llamo y le digo, oígame, ¿usted me puede decir entonces ahora qué va a pasar con el varón? Y él, apenas sin mirarme a la cara, me dijo, no, 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 no. El otro está detenido. Espere un momentico para que recoja sus pertenencias. Digo, le he detenido. ¿Me puede explicar por qué? Porque a él se le, en el reconocimiento físico, se le acusa como que fue, inicialmente me dice él, como que fue el promotor de la manifestación. Al otro día, cuando subo, como a las once y pico, fue que me atendió y me dice que mi hijo está acusado de atentado a un funcionario público. Y entonces, dígole, ¿ah, sí? Ah, pues yo tengo todos los videos y no vi ningún acto vandálico aquí en este municipio, en ningún momento. Todo lo contrario, vi a la gente manifestándose como nunca antes lo había visto en ninguna parte del mundo. Mientras, mire acá, mire acá, mire acá, mire acá, mire acá, ¡mire acá! ¡Fuera, mire acá! ¡Fuera, mire acá! ¡Fuera, mire acá! ¡Fuera, mire acá! Mientras, cuelga 14, cuando yo estoy arriba en la estación de policía, me dijeron que él estaba para la fiscalía. Yo sentaba, le dije, ¿lo puedo esperar? Sí, sí, espérelo. Sentada y me dieron las 10 de la noche al frente, esperando a que él llegara de la fiscalía. Fue nueve y pico de la noche. Cuando él llegó me dijo enseguida los atiendo, pero inmediatamente él entró para la unidad de la policía y insofactamente se paró la guasabita en la puerta de la estación de policía. Y la corazonada de madre me dijo, algo está pasando. Yo me quedé ahí tranquilita. Hubo un momento en que él bajó, nos dijo, vengan. Nos subió para el salón de reuniones de la unidad y con la misma yo sentí el motor de la guasabita que arrancó. Y mi sobrina estaba conmigo y le digo a mi sobrina, se llevan a Reynaldo. Y me dice, no. Y le digo, se llevan a Reynaldo. La guasabita se fue. La guasabita arrancó. Loquita estoy porque digan que mi hijo tiene antecedentes penales. Porque el que mi hijo no acepte y no esté de acuerdo con las cosas que se hacen en este país, que el gobierno hace en este país, no quiere decir que mi hijo sea un delincuente. Y no lo es. No tiene antecedentes penales. Sus antecedentes penales están limpios. Porque tú puedes no estar de acuerdo con un gobierno, pero eso no quiere decir que tú seas un vulgar delincuente. Y tú puedes tener la mayor educación del mundo. Mis hijos, ninguno de los dos son unos maleducados. Ninguno de los dos son maleducados. Ah, que no están de acuerdo con las cosas que suceden y que no ven el cambio. Estoy de acuerdo. Ellos tienen su manera de pensar. Pero no son ningunos delincuentes. No son ningunos delincuentes porque nosotros no somos ningunos delincuentes. Entonces yo estoy esperando a ver. Yo estoy esperando a que me digan que mi hijo es un vulgar delincuente para que tú veas. Ay, mi amor, ven más el niño. Es tu hermano. Dime, mi vida, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te tratan? ¿Qué comiste? Ay, sí, sí, sí. Dile que tiene que aguantar sol, que cada vez que le den la oportunidad que coja sol. Que se va a enfermar. Papi, ¿no nos lo sacan a ustedes a coger sol ahí? Tienes que coger sol porque el sol es bueno para la piel y tú sabes, encerraba ahí, sabrá Dios, eso tiene humedad abajo, eso ahí. Papi. ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes? Está bien, está bien. Y dime, ¿y la comida cómo está? Sí, el niño ayer estuvo aquí por la tarde. La mamá lo trajo. Está malito con catarro, está con fiebre. Pero ya lo trajo un momentito. Está bien, está bien. Espérate. Déjame ponerte otro abuelo para que la salude. Para que me diga. Espérate. 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 Mira, mi niño. Cuídate, ¿oíste? No te quites el nazabuco para nada. Y mira, coge sol todo el que pueda, mijito. Cómete toda la comida aunque esté mala, para que no te vayas a enfermar. ¿Oíste, mijo? Tati, tu sobrino te está tirando besos ¡Te quiero mucho! Sí, sí Yo voy a llamar ahora al abogado para que me diga Él me dijo que nos teníamos que poner de acuerdo Que se iba a ir a ver en esta semana Pero no sé qué dir Yo lo voy a llamar ahora Para que termine de hablar contigo ¿En qué te llama tu abuela? Ya con usted el abuelo de la mañana Una cerveza ¿Eh? Mi abuela no me dejaste hablar a mí con mi papi No me opusiste a mí muchacha Y estoy hecho una taca Vamos a limpiar